Al libertador Simón Bolívar, para nosotros acompañarte en esa independencia necesitamos que tú hagas un decreto de defensa de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque tú vienes ocupando fincas desde Venezuela, Colombia, ahora entraste a Perú y tenemos el temor de que la independencia acabe o arrase con la economía en este momento. Bolívar firmó el decreto, cuatro artículos tiene. Ahora, ¿con quién lo firmó? Con los terratenientes, con los dueños de Hacienda, porque aquí hace falta una dosis de pragmatismo. También aprobó la ley para abolir la esclavitud. Eso es correcto, pero te digo, hace falta una dosis de pragmatismo. O sea, no se trata de cambiar un modelo, sino adecuarlo. Tienes un bloqueo internacional, tienes una geopolítica internacional totalmente distinta. Entonces, el mercado de valores, fíjate cómo avanzó la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico tiene aprobado en el acuerdo de los países que la integran, entre ellos México, Perú, Colombia, que tiene aprobado la integración, desde el punto de vista legislativo, de las operaciones del mercado bursátil entre los países aliados de la Alianza del Pacífico. Por eso es que yo he venido defendiendo la idea de que nosotros no podemos seguir estancando la decisión de regresar a la comunidad andina. Nosotros tenemos una expectativa hacia Rusia, hacia los BRICS, es verdad, pero es a mediano y a largo plazo. Lo inmediato nuestro es el mercado colombiano y el mercado de la comunidad andina, que por cierto tiene sus tribunales de arbitraje para darle confianza al proveedor y al empresario, bien sea exportador o bien sea importador, para los efectos de pago que el Estado o la contraparte deba hacer en función de eso. Ahora, ¿cómo nosotros despreciamos, digamos, por retrasar una decisión que tiene carácter político? Mire, yo te puedo decir algo que puede resultar irresponsable y te lo voy a repetir, ¿verdad? Puede ser irresponsable, pero si Chávez hoy estuviera aquí, le diría al presidente Maduro, regresemos a la comunidad andina. Cuando Chávez se salió, había una ofensiva contra Venezuela, se había dado un golpe de Estado desde Colombia. Ahora, ¿quién gobierna hoy Petro? ¿Quién gobierna Colombia? Petro. ¿Cuál es la realidad hoy de Colombia? Que sectores empresariales quieren acercarse a la industria y al comercio venezolano y fundamentalmente al consumidor. Mire, el acuerdo que acaba de refrendar el gobierno, que fue materializado por nuestra vicepresidenta, a quien yo quiero hacerle un reconocimiento, porque está haciendo un esfuerzo sobrehumano en estas condiciones. Y exitoso. Y exitoso. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate el acuerdo. Más importante, que los ciudadanos colombianos ahora pueden venir a Venezuela y durar 90 días. Ahora, 90 días, puede ser un paciente colombiano que venga a verse aquí, en Táchira, o se venga a ver en Apure, o se venga a ver donde haya la instancia, o en el Zulia, o puede ser un estudiante, o puede ser un profesor, que quiera incursionar a ver cómo puede trabajar en el mercado binacional académico, porque evidentemente hay universidades privadas de ambos lados. Ahora, si nosotros mantenemos solamente la idea convencional de un comercio binacional, nosotros estamos desechando el mercado peruano, el mercado boliviano, y el mercado chileno, déjame decirte, porque aunque Chile no está en la comunidad andina, nunca se salió del acuerdo Andrés Bello, lo que significa que todavía Chile permanece en una relación integral entre los países que integran, y Ecuador, la comunidad andina. Esta es una decisión que no se puede postergar. ¿Por qué? Porque abre un comercio, el comercio hoy, y la industria ha puesto todo su capital privado, y hay que reconocérselo, en medio del bloqueo financiero. Pero tú no puedes pedirle al sector privado que capitalice también la sustitución del transporte de carga, que cuando no es refrigerado en ese acuerdo, tienes que bajar la mercancía y transferirla, bien sea a un transporte colombiano a Colombia, o un transporte venezolano, o colombiano en Venezuela. ¿Qué significa? Tú tienes que capitalizar el transporte pesado, porque forma parte de la competencia de tus mercados. Ahora, ¿quién puede capitalizar con una política de encaje que se entiende, se comprende, se comprende la decisión monetaria? Pero la decisión monetaria no nos puede crear una situación de miedo, de miedo para no bajar el encaje en políticas segmentadas, que son claves, en función de darle crédito a quien le corresponde realmente la política de fortalecimiento de lo que se ha acordado el propio presidente de la República. ¿Tú no crees que hace falta definir el modelo de una vez y por todas? La gente percibe que el modelo tiene que ver con una mezcla de socialismo y capitalismo, pero eso implica indefiniciones también para la gente, falta de certeza, de seguridad. Y para el resto de los actores económicos, definir el modelo puede ser el paso fundamental para garantizar y darle seguridad jurídica a la inversión. Mire, licenciado, yo creo que no se trata de cambiar ni definir. El modelo es el mismo que inició Chávez. Lo único es que en la gobernanza... Pero hay que comunicarlo. Sí, pero en la gobernanza hubo expropiaciones que no estaban en el modelo, que las circunstancias con interpretaciones se llevaron. Pero yo puedo ser un ejemplo y déjame decírtelo. Chávez ganó en Aragua con más del 68% hasta que yo fui gobernador. No perdimos un circuito electoral, no perdimos una alcaldía y tuvimos el 90% de las cámaras legislativas regionales y las cámaras municipales. Y no expropiamos a nadie. No confiscamos a nadie. No extorsionamos a nadie ni ocupamos empresas. Ahora, si tú lo mides electoralmente hoy, ¿qué pudiera decirse? La expropiación no es buena. El presidente Maduro ha sido respetuoso. Solo 3%, 3, 4% de los venezolanos están de acuerdo con más expropiaciones. Bueno, durante el gobierno del presidente Maduro no ha habido expropiaciones. Claro, pero ya hay una definición de la adecuación del modelo. Fíjate lo que ha traído la indefinición de las expropiaciones. Tú no puedes pedir créditos internacionales ni nacionales, ni en acuerdos binacionales porque las empresas están ocupadas. El caso de la Kellogg. Independientemente del derecho que tienen los trabajadores. En el momento que la empresa se fue y hubo que ocupar la empresa. Pero nosotros estamos obligados a restituir esa propiedad sin dejar desamparados a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque el modelo tiene que continuar si la propiedad privada es la garantía y la fundamentación de la actuación del modelo inicial. Entonces, en base a eso yo digo, yo me atrevo a decirte porque no tengo nada que perder al decírtelo. Yo creo que nosotros no podemos seguir aceptando el chactaje ideológico de que aquí, digamos, hay un modelo que se desvió. No, 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 el presidente está en el camino correcto, ¿verdad? Y la vicepresidenta ha actuado en función de eso. ¿Y qué nos ha pedido a nosotros, fíjate, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez? Bueno, ustedes tienen que salir a la calle a ver. Yo vengo ahorita de Amazonas. ¿Qué experiencia tienes tú en la calle? ¿Qué o escuchas acerca de los problemas y sobre todo de la economía? ¿Qué se percibe en la calle? Yo vengo... Pero repórteme cuando he dado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo y forma parte del Comité Preliminar de Postulaciones Electorales. Te preguntaba... No, y me preguntaba sobre la calle. Sí, sí. Yo vengo, tú sabes de dónde, de Apure. ¿Tú sabes cuál fue la expresión tomándome yo un café ahí en un cafetín mientras lo grabamos la audiencia con el gobernador y el gobernador nos las dio, ¿verdad? Me dijo, mire, diputado, Apure es el vientre cárnico de Venezuela. Y efectivamente, es la producción cárnica más fuerte que tiene Venezuela. Sus despostes son los más avanzados en términos de los mayoristas cárnicos de la región central y la región centro-oriental. Hoy, lo que significa el Apure. Ahora, tú tienes que darle a la autoridad, no me refiero a la persona, a la autoridad, el certificado de exportación. Tienes que darle la Contraloría Sanitaria. Tienes que darle la delegación de la Contraloría o la institución fisiosanitaria para los efectos de importación y exportación de carne o de productos. Entonces, digamos, ¿para qué? Porque ningún contrabandista ahorita va a renunciar al contrabando, va a pasar dos meses aquí en Caracas para ver cuándo le dan un permiso. Y cuando logra sacarlo, resulta que ya está vencido. Bueno, eso es lo que dice la calle. Ahora, ya hay un mercado. Ahora, un mercado, licenciado, con todo respeto, y permítame la atribución, porque yo sé que no estamos conversando nosotros solos, sino que también nos están viendo, ¿verdad? El gobierno necesita arbitraje de investigación. El gobierno no se puede investigar a sí mismo. Si hay un mercado nuevo en Colombia, no es el mercado antes de los siete años. Fíjate, ¿cómo lo mido yo? Bueno, anda a hacer una investigación al cementerio, perdón, al botadero de basura de San Cristóbal. Porque está lleno de tapas moradas, de frasco, de todo tipo. Ahora, tú sabes quién es la tapa morada, ¿no? El producto colombiano. Claro. Ahora, si hay más tapas moradas en el botadero de basura, quiere decir que hay más productos colombianos entrando. Hablando de Colombia, y que tú lo consideras un mercado fundamental junto al mercado andino, ¿qué impacto va a tener sobre la relación económica, sobre el intercambio comercial, el reciente escándalo que sacuda el gobierno colombiano, y a Petro en particular? Yo creo que a Petro, perdón, le van a cobrar su relación con Venezuela, su apertura de la frontera. Y nosotros ahí debemos ser, digamos, más eficientes. Si él ha pedido la apertura del mercado andino, que no es otra que el regreso a la comunidad andina, ¿verdad? Ese es un adendum. Venezuela solicita el regreso, y mientras se formaliza el regreso, tú empiezas a actuar sobre los tribunales andinos de protección, empiezas a actuar sobre el mercado farmacéutico, digamos que es mayor garantía, tanto para el venezolano como para el colombiano, para el ecuatoriano y el peruano. ¿Y qué significa? Fortalece la relación de quien te ha pedido el regreso a la comunidad andina. No hacerlo es debilitar a Petro. ¿Por qué? Porque restringe el mercado nuestro. El crecimiento a las exportaciones es muy lento, porque tú estás sustituyendo contrabando por mercado. Y usted lo sabe, licenciado, el mercado ha existido, aún con la alcabala cerrada, aún con el puente cerrado. Se profundizó un comercio. Hay nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos consumidores. ¿Y qué significa? Que tú tienes que capitalizar los servicios nuestros de la frontera. Nosotros no podemos mantener un encaje igual en Caracas que en la frontera. Porque, ¿qué significa la frontera? Nosotros tenemos que rebajar el encaje en todos los estados fronterizos nuestros. ¿A qué nivel? No lo puedo decir yo. Eso lo decide la política monetaria. O sea, tú planteas una mayor apertura para afrontar. Pero segmentado. O sea, tú dices, si tú quieres unos servicios médicos de diagnóstico, de hematología, de exámenes, oye, de operaciones y quirúrgicos, que son competitivos hoy con los colombianos, nuestros profesionales en la zona, ¿verdad? Tú tienes que hacerlo por la vía de un crédito de capitalización. Ninguna clínica en la frontera se va a endeudar por un mamógrafo tridimensional con esfuerzo propio. Ahora, si tú le garantizas que hoy el colombiano puede pasar a Venezuela por 90 días, que no pasaba. Yo ese es el valor más grande que le doy a ese acuerdo. No es el camión que pasa ni la gandola. No, es el ciudadano que viene a comer a San Cristóbal, que viene a comer a San Fernando de Apure, que viene a comer a Amazona, que viene a comer a Azulia, y que de alguna otra manera representa un apoyo, mira, al momento económico que estamos viviendo. El industrial no tiene un ritmo de reposición de inventario porque no hay un consumo. El presidente tiene, tiene en sus manos el aumento salarial y las limitaciones económicas, ¿verdad? Y la contracción es producida producto del bloqueo. ¿Tú sabes quiénes más sufrieron en el bloqueo? Los estados del sur. ¿Quiénes más sufrieron en el bloqueo? Los estados fronterizos. ¿Por qué? Porque mira, mal que bien aquí en Caracas tú tienes acceso a muchas cosas. Pero ahí no. Ahora, ¿qué significó eso? Que tú tienes ahora que compensar y hacer que se capitalice el sector de allá. No que un mayorista vaya de Caracas para San Fernando, ni que vaya para Puerto Ayacucho. No, en Puerto Ayacucho me pude dar yo cuenta y me lo mostró la gente. Mira, venga, para que vea. Aquí no hay mayoristas. Aquí desaparecieron todos los mayoristas. Y eso es que tú te paras ahí en el muelle y a siete minutos está Colombia. En Colombia hay mayoristas, hay un fortalecimiento de no menos de siete bancos, funciona una operación comercial de transacción. Mira que tú puedes decir, bueno, aquí hay un contrabando que no contribuye con la República, pero que tiene entre el consumidor una operación. Entonces, yo he planteado algo que puede terminar siendo muy polémico, pero a la final, mira, yo creo que aquí o nosotros tomamos las decisiones que faltan por tomar en esa adecuación del momento, pero nosotros tenemos que seguir la ruta del contrabando. Y nosotros tenemos el reto de convertir a un contrabandista en empresario. Y yo creo que se puede hacer, licenciado, se puede hacer. Oye, hablando de las sanciones de Estados Unidos, ¿cómo observas tú el futuro de esa política contra Venezuela? ¿Crees que puede haber flexibilización o más bien acentuar o flexibilizar parcialmente, pero manteniendo el objetivo de desplazar del gobierno al chavismo? Yo creo que Estados Unidos tiene que definir qué es lo que quieren ellos. Porque fíjate, el 70%, mira, una de las cosas que necesita el gobierno, de verdad, estadísticamente, es hacer investigaciones de arbitraje. O sea, nosotros no podemos ir, fíjate, en el caso de Estados Unidos, el 70% de los mayoristas de repuestos automotrices, ¿tú sabes cómo están comprando los repuestos? De dos maneras. A un dólar superior, no solo al del Banco Central, sino al paralelo, que viene de Estados Unidos directo por acá. O dos triangulan por Colombia. Ahora, el que viene en la ilegalidad, ¿qué significa? No es garantía para el consumidor. No es garantía para el consumidor. Y tú necesitas una garantía cuando cambia cualquier insumo automotriz que tenga. Ahora, Estados Unidos está dispuesto a perder el 70% de consumo automotriz en Venezuela solo por una decisión de los FAC. Estados Unidos está dispuesto a perder manteniendo las sanciones a la banca pública y al Banco Central de Venezuela cuando las posibilidades de carta de garantía son precisamente la mayor oportunidad que tiene un empresario americano. ¿Por qué? Porque al tener la carta de garantía emitida por un banco que han desaparecido producto del cerco, bueno, necesariamente la fluidez del compromiso se materializa. ¿Y qué crees tú? ¿Está dispuesto o no está dispuesto? Además, está el petróleo en ese tablero. Yo lo que creo que... Es muy importante, pero me respondes, por favor, cuando regresemos al...